Muy buenas Magikerito, hoy es de un día importantísimo porque vas a aprender a atacar y a bloquear en Magic, algo que es fundamental y que va a cambiar la forma en la que juegas las partidas y va a afectar muchísimo en tus resultados porque un jugador que sabe atacar y bloquear bien, pues gana muchísimo más. ¿Estás preparado? Toma nota porque va a haber un montón de cosas. Hoy vamos a hablar de la fase de combate. Oye, ¿le puedes poner una voz épica a esto así como omnipotente de... ¡Bua! ¡Brutal! Hoy en este vídeo vas a aprender un montón de cosas porque te voy a hablar de consejos importantes, vamos a hablar de cosas de reglas y bueno, vamos a ver situaciones al final del vídeo para que veas cómo tienes que pensar cuando estés jugando una partida de Magic. O sea, un montón y va a ser muy complejo. La idea es que, bueno, al principio te cuesta un poco, pero cuando vayas cogiendo la práctica lo vas a ir entendiendo bastante mejor. De hecho, vas a ser mejor estratega que Napoleón. No, no, este Napoleón no. Napoleón, de verdad, este enra Napoleón, que mola un montón, pero no es Napoleón. Este vídeo, la verdad es que me ha costado bastante hacerlo y pensarlo porque es muy difícil y sobre todo enfocar cómo vamos a hablar, de qué vamos a hablar primero, qué es más importante y creo que lo básico, lo primero que tienes que saber son las reglas. Y es de lo que vamos a hablar hoy. En general, si quieres aprender a jugar a Magic, tenemos el vídeo del tutorial, pero aquí te vamos a hablar ya más específicamente de la fase de combate, de cómo funciona y cómo tienes que entenderla. Puedes saber jugar a Magic, pero que la fase de combate no la domines. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso primero. Bien, resumimos. Tienes que quitarle 20 vidas al rival y la mejor manera de hacerlo es atacando con tus criaturas. Para atacar con una criatura tienes que girarla en la fase de ataque. Esto significa que estás atacando con ella, pero ten cuidado porque al atacar, tu rival, si tiene criaturas enderezadas, puede bloquear con ellas y hacer que mueran tus criaturas en el combate a cambio de no perder vidas. Después, todas las criaturas implicadas en el combate harán daño. Si una criatura está atacando y es bloqueada, ambas se harán daño con su fuerza. Si el daño hecho es igual o mayor a la resistencia de la criatura, pues se mueren. Muy bien, esta es la explicación más sencilla, pero para que esto ocurra pasan un montonazo de cosas y tienes que entenderlas bien. Vamos a hablar un poquito de todas las fases que ocurren, de cómo va todo, cómo funciona y qué habilidades son más importantes en general en cualquier partida de Magic. Porque hay muchísimas cartas que aprovechan las habilidades de las que te voy a hablar. Así que, vamos. La fase de combate empieza con el paso de inicio de combate, que es algo muy importante. En Magic se utiliza un montón, principalmente porque aquí saltan muchas habilidades. Por ejemplo, el aspirante a Luminarca lo que hace es que al comienzo de esta fase del combate le ponemos un contador más uno más uno de manera permanente a cualquier criatura para que la dopemos y podamos atacar con ella después. Este es uno de los usos de la fase de inicio o del paso de inicio. Pero esta fase también es muy importante por otra cosa, porque aquí se juegan un montón de instantáneos y sobre todo de mata criaturas. Vamos a ver un ejemplo. Imagina que tu rival va a atacarte con una halconera experta. Si lo hiciese, pondría un token 1-1. Pero tú quieres matarla con una cuchilla fatal. Si lo haces en la fase principal, entonces tu rival podría jugar un conjuro o una criatura con prisa, como el Minotauro Hostil, y atacarte con él. Recuerda que la prisa es una habilidad que te permite atacar con una criatura tan pronto como entra en juego. Las criaturas en general tienen lo que llamamos Mario de Invocación y no pueden atacar o girarse para activar habilidades, salvo que tengan esta habilidad de prisa. Pues para que este Minotauro no te sorprenda o tu rival no juegue ningún hechizo o un conjuro o lo que sea, tienes que jugar tu cuchilla fatal en esta fase, porque si tu rival te ataca con la halconera, pondrá un 1-1. Si lo jugases antes en esta fase de inicio de combate, pues tu rival no podría poner ningún token y además no podría jugar ningún bicho. Recuerda que en Magic no solo es importante lo que jugamos, sino cuando lo hacemos. De hecho, por ejemplo, los mata-criaturas que son instantáneos, los jugamos una vez que nuestro rival ya está atacando. Así sabemos cuáles son las criaturas más importantes que matar, porque podríamos matar a una criatura que no quisiese atacarnos. Tras este paso de inicio, toca la fase de ataque, en el que nosotros elegiremos las criaturas con las que queremos atacar y las giraremos, salvo que esa criatura tenga la habilidad de vigilancia. Vigilancia es que cualquier criatura puede atacar como si no se girase, es decir, que es como un tío que está atacando, pero a la vez dice, eh, cuidado que me van a hacer algo. El ejemplo es el centinela del sol. Con este bicho podemos atacar y después podríamos defender, o incluso si le pusiésemos una habilidad que girándose hiciese cosas, también podríamos girarlo. Esta habilidad es muy útil y sobre todo aparece en cartas blancas, así que tenedlo en cuenta. Una vez elegidos los atacantes, recordad que nos toca bloquear. Y ahí el rival decidirá si quiere poner a sus criaturas en riesgo en la fase de combate para que estas criaturas peleen. Pero hay criaturas que no se lo pondrán tan fácil. Algunas son imbloqueables y otras tienen una habilidad muy importante si juegas a Magic, que es la habilidad de volar. Una criatura con volar no puede ser bloqueada, salvo que la criatura bloqueadora tenga la habilidad de volar. Esto en Magic es un concepto que llamamos como evasión. Las criaturas de evasión en Magic son muy importantes y estas habilidades lo son aún más, porque potencian mucho unas criaturas. No hay nada peor que tener una criatura en frente a la que no podemos combatirla en la fase de combate, porque eso significa que nos va a hacer daño todo el rato mientras nuestro rival quiera. Y no queremos que el rival pueda hacernos daño siempre que quiera. Pero, pero, todo no es siempre fácil en Magic. Hay criaturas que, sin tener la habilidad de volar, también pueden bloquear a las criaturas que vuelen. Y estas son las cartas con alcance. Esta habilidad, que principalmente suele aparecer en cartas verdes, es como si tuviesen alguna forma de atacar a los voladores, como por ejemplo el tejetrampas. Tejetrampas es muy bueno porque es una araña que, bueno, coja a los bichos que vuelen y dice, Bien, pero ahora vamos a una cosa muy importante. En la fase de bloqueadores también puede ocurrir una cosa que no muchos jugadores abusan de ello y que tenéis que utilizar. Es lo que llamamos los bloqueadores dobles o triples o los múltiples bloqueadores. Una cosa súper importante es que tú puedes coger cualquier cantidad de criaturas que controlas y bloquear solamente a una. Esto es algo importantísimo en Magic, básicamente porque hay veces que una criatura es muy poderosa en combate y, por ejemplo, tenemos un 6-6 o un 5-5 y, claro, hay muy pocas cartas que sean tan grandes. ¿Cuál es la manera de contrarrestar esto? Pues bloqueando con varias criaturas. Vamos a ver cómo funciona. Pongamos que queremos atacar con nuestro fauces pavorosas colosal, que es un 6-6. Y vamos, en la vida ninguna criatura en un combate justo podría ganar a estas fauces. Bien, nosotros elegimos bloquear con dos criaturas. Cuando dos criaturas bloquean a una, el jugador atacante debe colocar a las criaturas bloqueadoras. Delante pondrá a las criaturas que hará daño primero y después al resto. Cuando vaya a hacerse el daño, la criatura atacante hará daño a la primera criatura que ha colocado. Hará todo el daño posible hasta matar a esa criatura. El daño que sobre se lo hará a la segunda criatura y así hasta que el daño se acabe o que ya no haya más criaturas. Por el otro lado, todas las criaturas bloqueando harán daño igual a su fuerza a la criatura bloqueada. En este caso, nuestro fauces está siendo bloqueado por un sabio nudoso y por un corcel a un dado. La idea es matar primero al sabio porque es la criatura más grande. Así que la colocamos primero. Al hacerse el daño, el fauces le hace 4 daños al sabio y 2 al corcel. Y a esas 2 criaturas le hacen 7 daños al fauces. Resultado, muere el sabio y el fauces. Gracias por tu servicio, fauces. Por cierto, el fauces tiene una habilidad que también la usan mucho las criaturas verdes que es arrollar. Cuando una criatura lucha contra otra si una es un 6-6 y es bloqueada por un 1-1 lo normal es que le hagas 6 daños a la criatura 1-1. Da igual, aunque te sobre. Vas sobrado. Pero cuando tienes la habilidad de arrollar esa criatura le hace un daño al bicho hasta que lo mata y después el resto se le hace al jugador. O sea, en este caso sería pues el fauces le hace un daño al 1-1 y 5 al jugador defensor. En el paso de daño lo normal es que todas las criaturas se hagan daño, nunca mejor dicho, a la vez. Pero en Magic ya sabes que no todo es así. Y hay ciertas criaturas que tienen una habilidad la habilidad de dañar primero. Dañar primero es básicamente que tu criatura hace daño antes que la criatura del rival. Por ejemplo, si tenemos un jabalí erizado como este de aquí pues esta criatura cuando ataca gana la habilidad de dañar primero. Si por ejemplo le bloquease el core de las das porque lo tenemos por aquí lo normal sería que si ninguna tuviese ninguna habilidad pues las dos combatiesen y se muriesen. Pero cuando ataca el jabalí gana la habilidad de dañar primero. ¿Qué pasaría en este caso? Bueno, pues que el jabalí le haría 5 daños al corcel y el jabalí sobreviviría sin que el corcel le hiciese daño al jabalí. Es como que, vamos, que es muy rápido y te ataca antes y se te muere tu bicho. En este caso tienes que saber una cosa muy importante. Cuando una criatura tiene la habilidad de dañar primero el daño no se hace todo a la vez sino que primero hace daño la criatura que tiene dañar primero y después es un momento perfecto para jugar instantáneos. Esto, por ejemplo, se puede utilizar como te hago 3 daños y imagínate que tu bicho es un 4-4. Bueno, pues le hago primero 3 daños y luego tengo un instantáneo que haga un daño a una criatura. Pues después de dañar primero le hago un daño a la criatura y esta tampoco podría hacer daño a tu 3-3 o a tu bicho que esté bloqueando. Esto es importante, es un truco muy útil y que os va a venir bien. Siempre es dañar primero y después hay un momento para jugar instantáneos y después se vuelve a hacer el daño pero en este caso el daño normal. Esto nos vale también porque hay una habilidad que es dañar dos veces que justamente se aprovecha de esto. Dañar dos veces no es que hagas el doble daño es que primero dañas primero como una criatura que daña primero normal y después haces daño normal. ¿Vale? Hasta aquí. Este es más o menos todas las habilidades que hay sobre el daño. Por cierto, se me olvidaba que sí que queda una habilidad que bueno, es daño pero no es daño. Bueno, en general una criatura 1-1 no puede matar a una criatura 10-10. Bueno, salvo que tenga la habilidad de toque mortal. Esto es como si tu criatura fuese venenosa y claro, pues cuando te hacen daño con veneno pues te mueres a pero a los dos días o algo así, ¿no? Parecido. El caso es que el toque mortal es que una criatura siempre que tenga toque mortal y haga daño en cualquier cantidad a otra criatura mata a esa criatura. Con esto ya sabes más o menos las fases del combate, todo cómo funcionan, con todos los pasos y las habilidades más importantes. Estas aparecen en todos, en prácticamente todos, el 100% de los sets de Magic. Así que lo vas a ver constantemente. Estas diferentes habilidades, daña primero, vigilancia, todos esto, todos, todos los vas a ver. Seguro. Ahora nos queda una última fase que es la fase del final del combate que esta básicamente se utiliza para jugar hechizos y bueno, pues si no quieres que tu rival te juegue algún hechizo en la segunda fase principal antes de que tú mates una criatura o juegues un instantáneo pues ahí tienes la opción. Pero vamos, básicamente aquí se acaba todo de la fase de combate. Ahora vamos a por una serie de consejos o de tips que te van a venir muy bien para todas tus partidas y esto aquí es donde empieza la chicha. El primero de los consejos y el más importante porque esto es un error que cometen muchísimos jugadores es que uses tus criaturas. Sí, a qué me refiero, no es que las juegues, no, esas las vas a jugar seguro pero normalmente atacas menos de lo que deberías. ¿Por qué? Imagínate que tanto tú como tu rival tenéis unos osos pardos, una criatura 2x2 típica de Magic. Bien, la mayoría de los jugadores dicen bueno, mis osos 2x2 están bien, son buenos y pues hacen cosas entonces no quiero perder mi carta, quiero conservarla que no se muera y no atacan. Vale, bien, no hay ningún problema pero cuando llega el turno del rival y el rival está atacando tampoco bloquean. Entonces se genera la paradoja que yo llamo el bicho bobo. El bicho bobo es el bicho que ni ataca ni bloquea. Entonces está ahí como ¿qué está pasando? no sé pues eso es lo que tienes que tratar de evitar. Normalmente lo lógico es que cuando tú ataques con tu criatura 2x2 pues tu rival bloquea y esto está muy bien, es normal. Tu carta se ha cambiado por la de tu rival después jugarás tú una carta y veremos. Pero imagínate que tú tienes mana enderezado y al atacar con tu 2x2 tu rival dice uff igual mi rival tiene un truco de combate y no bloquea en este caso perdería 2 vidas y lo habrás conseguido gratis sin intercambiar ninguna carta así ya por lo menos tus otros parles pues son 2 daños que bueno pues hacen algo y si bloquea pues bueno pues has intercambiado y estás en igualdad de condiciones. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces podrás quedarte a bloquear y lo mismo cuando te quedes a bloquear pues bloquea con la criatura porque si no has atacado por miedo a perder la criatura y tampoco vas a bloquear porque cuando tu rival tiene mana disponible dices uff igual tiene algo pues tu bicho no ha hecho nada es mejor perderlo en un combate justo que dejarlo ahí sin hacer nada. Antes te he hablado del truco de combate ¿Qué es un truco de combate? Te preguntarás bueno un truco de combate es cualquier instantáneo que bien mejore una de tus criaturas o empegure una de tus rival ¿vale? Esto se utiliza sobre todo en fases de combate ejemplo crecimiento gigante de toda la vida por un mana verde más 3 más 3 Bien volvemos al ejemplo si tú atacases con tus osos y tu rival te bloquea con los suyos lo normal es que se muriesen pero si tú juegas este truco de combate harías que tu criatura se convirtiese en un 5-5 matando a la del rival Bien ¿Qué has conseguido? Has cambiado un mana por matar su 2-2 esto es un combate muy provechoso para ti y por eso muchas veces tu rival decidirá no bloquear después esto sí que es importante tú podrás jugar un hechizo que cueste más mana entonces si él se ha comido el daño y además juegas una criatura has convertido a su bicho en un bicho bobo porque no ha bloqueado y bueno cuando llegue el turno del rival tampoco podrá atacar porque imagínate que tú lo has jugado un 3-3 así la has sacado partido por eso es el juego tan difícil de Magic de bueno pues ver qué es lo que tiene el rival y cuándo me compensa o no me compensa atacar o bloquear pero es muy importante que sepas que esto se puede hacer solamente si tienes mana endereztado para hacerlo porque estás simulando que tienes algo muchos jugadores juegan las criaturas en la primera fase principal y esto es un grave error ¿por qué? porque cuando tú juegas tu criatura en la primera fase principal que acabas de decirle a tu rival vaya ya no tengo mana para jugar este crecimiento gigante y dejarás que tu oponente decida bloquear con toda la información la información es una cosa muy importante en Magic y cuanto menos información demos mejor por eso mismo hay que jugar las criaturas salvo que por ejemplo dopen a todas tus bichos o que cuando entre un juego de Macdon Mac 2 hasta el final del turno jugarlas en la segunda fase principal ¿por qué? porque si lo juegas en la segunda fase principal no le habrás dado información y después habrás jugado el bicho que habrá pasado exactamente lo mismo que si lo hubieses jugado en la primera fase principal esto es un consejo muy importante y que la mayoría de jugadores que están empezando no suele hacer así que toma nota porque te va a dar muchísima ventaja información importante recuerdo y ahora pongámonos en el mismo ejemplo seguimos teniendo trucos de combate el otro tiene criaturas y sigue avanzando la partida bien tienes tu truco de combate y antes hemos dicho que si el rival tiene un 2-2 pues bueno está todo bien podemos atacar y jugar nuestro truco de combate porque nuestro rival está girado pero hay que saber jugar los trucos de combate y esto es un consejo muy importante para cualquier jugador de Magic los trucos de combate están bien es una buena carta pero ¿qué ocurre? tenemos que jugarlo con mucho cuidado porque si pasa justo lo contrario es nuestro rival el que tiene mana disponible pues tenemos que ser muy cautelosos imagínate que tú en la misma situación ¿vale? un oso contra un oso ataca nuestro oso bloquea él con su oso otra vez lo mismo y nosotros jugamos el crecimiento gigante pero nuestro rival en respuesta ¿vale? antes de que se dé este más 3 más 3 decide jugar un hechizo instantáneo como la descarga de rayos que hace 3 daños a cualquier objetivo bueno pues lo que acaba de pasar es que si se lo hace a tu oso has perdido el oso el crecimiento gigante y además un mana dejando además en la mesa a tu oponente con sus osos o sea has perdido 2 cartas seguramente su criatura te vaya a atacar y te ha partido la madre vamos trae de reventado ¿cuál es la idea? cuando vuestro rival tenga mana abierto pueda hacer cosas es guardar estos trucos de combate esto es muy importante y esto me lleva al siguiente consejo los trucos de combate son cartas que están muy bien que son muy útiles pero tenemos que sacarlas provecho pues justamente para intercambiarlo por bueno hechizos para salvar nuestras criaturas y nunca para hacer daño porque el daño vale menos que la calidad de la carta y imagínate otra vez lo mismo si yo quiero pegarle de 5 a mi rival pues bueno seguramente no habrá habré avanzado mucho en la partida salvo que a mi rival solamente le queden 5 vidas pero si mi rival juega un instantáneo y me mata a mi criatura por querer ser avaricioso quitándole vidas pues tengo un problema bastante grave así que importante los trucos de combate para sacar ventaja de cartas y bueno no querer gastarlos ahí a la primera de cambio úsalos sabiamente guárdalos para que se intercambien por cartas bueno ya habéis visto que es lo que pasa cuando dos osos pardos con maná se enfrentan uno contra el otro o sea pueden pasar un montón de cosas pero es que esto son los combates simples incluso los que dos criaturas bloquean a una criatura con maná todos disponibles pues son bastante simples hay escenarios que son muchísimo más complejos donde hay 3 o 4 criaturas en cada lado de la mesa y tenemos que tomar decisiones y bueno en general los jugadores que están empezando pues se atoran un poco ¿en qué tengo que pensar? bien pues aquí viene quizás el consejo más importante de todo el vídeo y es aprender a atacar con mesas complejas esto bueno te voy a dar un ejemplo algo no es sencillo pero tampoco es muy difícil para que tú lo entiendas y básicamente lo que tienes que hacer es meterte en la cabeza de tu oponente no literalmente sino pensar como si tu rival fuese el que está bloqueando vamos a verlo en un ejemplo imagina que tenemos una mesa algo complicada ¿vale? tenemos por un lado un clérigo del código hechizo luego tenemos unos cátaros del clarín una palera irresuelta y un maestro lancerro rox ¿vale? estamos a 8 vidas y tenemos estas 4 criaturas y por otro lado nuestro rival está también a 8 vidas y tiene un discípulo del demonio una caballería de Asgard un termo alquimista y un goblin del grito de guerra ¿vale? ¿qué tenemos que hacer aquí? es que es muy difícil vale el consejo que yo te doy es que te metas en su cabeza y dijeses si yo ataco de una manera la que fuese ¿qué haría si fuese el jugador que está bloqueando? esta es lo que te va a dar la clave tú siempre tienes que pensar como si fuese el mejor bloqueo posible así después de ver este posible escenario consideramos si nos interesa o si no nos interesa y tomaremos una decisión o otra vamos a verlo con esta mesa ¿qué pasaría si atacamos con todas las criaturas? bueno pues pensemos como si fuese nuestro rival ninguno de los dos tiene cartas en mano entonces uno de los dos dos mataría a nuestro uno uno el que queráis el cero tres bloquearía a otro de los dos dos y por ejemplo nuestro rival no bloquearía a ninguna de las fuerzas tres esto haría que se quedase a dos vidas mientras nosotros perderíamos dos criaturas y le dejaríamos a nuestro rival la posibilidad de atacarnos y además matarnos no parece una gran jugada sin embargo si atacamos por ejemplo solamente con el rocks nuestro rival no tendría tan buenos bloqueos perdiendo una criatura si bloquea o tres vidas pero ahora nosotros tendríamos unos buenos bloqueadores que nos permitirían nos morirnos o incluso si nuestro rival se precipitase pues bueno hacer un buen bloqueo que matase muchas criaturas y nos permites atacar a la vuelta no tiene mucho sentido atacar por ejemplo con el paladín o con el clarín porque o no harían nada o incluso se morirían gratis así que podríamos pensarnos atacar también con el cátaro sabiendo que el rival puede intercambiarlo por el discípulo tenemos que valorar si nos interesa o que incluso nuestro rival bloquee con el termo alquimista o incluso perder las seis vidas y atacarnos a la vuelta como veis esto no es algo nada fácil y tenemos que tener mucha experiencia por eso la práctica es algo importantísimo tenemos que valorar siempre pensando cómo lo haría el rival y esto es lo que nos va a dar la clave de tomar una buena o una mala decisión bueno sé que he hablado de muchas cosas un poco densas he dado explicaciones así un poco complejillas así que no te preocupes si hay algo que no entiendes nos lo dejas por los comentarios y ahora nos toca hablar de ventaja de cartas de qué es la ventaja de cartas invisible de vidas de cómo aprovechar los recursos pero eso lo haremos en el próximo vídeo así que suscríbete al canal y nos vemos en la próxima magicirito hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!